Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo bloquear llamadas con un número privado, número oculto en tu Xiaomi Poco M6. Primero, le damos a este icono de hacer llamadas. Si te sale el teclado, lo quitamos aquí en este botón. Le damos un clic en los tres puntitos de arriba y le damos ahora en configuración. Venimos en la opción identificador de llamada. No, perdona, no era aquí. Sería números bloqueados. Y activando esta opción desconocido, sería para bloquear llamadas de números desconocidos, números ocultos. Y ya lo tendríamos chicos. Si te ayudé con este tutorial, no olvides poner tu me gusta al video, dejar tu comentario y ya estaría. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.